¡Hola! Quiero presentarles nuestro proyecto. Lávate las manos. Sabón desinfectante. Amaruanku. Participaron los estudiantes de segundo básico. Del colegio Amaruanku es tu. Hoy en nuestra playeta es fabricar un jabón desinfectante a base de escenas de hierbas antisépticas. La información de las hierbas desinfectantes aplicamos una encuesta a las familias y la complementamos con información de internet, de páginas confiables. Y la hierba que cumple con la propiedad de ser antiséptica y es apta para el jabón es la esencia de la menta. ¡Hola! Yo soy Martina y así es como creamos nuestros propios jabones. Para esto se necesita maicena, champú, esencia de menta y lo mezclamos todo. Lo dejamos en un molde por tres o cuatro días y así es como creamos nuestros propios jabones. Gracias. Para medir la efectividad de nuestro jabón, hicimos algunos ensayos para medir la solubilidad. Agregamos una cucharada de jabón a un vaso con agua. Luego con una esponja y agua medimos la espumabilidad. También observamos su apariencia. Y por último medimos si el jabón era disolvente de grasa. A través de una esponja que le agregamos aceite y flotamos el jabón hasta que hiciera mucha espuma. ¡Gracias! 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 Registramos los datos en una tabla después de hacer todos los ensayos y podemos decir que nuestro jabón tiene la propiedad de solubilidad, tiene la propiedad de espumabilidad que cambia su apariencia y además tiene la capacidad de ser disolvente de grasa. Nuestra conclusión es que nuestro jabón es soluble, tiene la capacidad de hacer espuma, es disolvente a la grasa. Nuestro jabón amarhuacu combate al coronavirus. ¡Gracias por su atención!